¡Buenos días, cuchubletillos! Bueno, hace mucho tiempo que no cogemos cámara en mano y grabamos un vlog, ¿eh? Bueno, ni un vlog ni nada. Bueno, antes de nada he pedido un discurso, pero es que estos últimos días no me encontraba muy bien. No me encontraba con ganas de coger la cámara y era una tontería, pues, de grabar y que me hubieseis así apagadilla o sin ganas. Pues lo veía innecesario, así que me he tomado como unos días de vacaciones, que han sido estas navidades. Y sí, llevamos unos pelos de locos porque hay mucho aire, no sé si nos oiréis bien. Y bueno, pues como estaba así un poco de bajona y eso, pues decidí cortar el pelo y hacer una locura. Y bueno, en fin, al final la peluquera hizo todo lo contrario de lo que le dije, porque en realidad quería mechas californianas no todo el pelo rubio, que, ¿veis? Se está todo el pelo rubio. Lo quería así, o sea, por las puntas rubias y el demás de mi color. Y bueno, llevo una coleta, pero llevo el pelo como por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, espérate, a ver ahora cómo me quedan los pelos de loca. Bueno, pues lo llevo así de lado y ahora se me va a quedar la marca de la coleta, pero bueno. Dice Jenny que me queda muy bien, pero yo me veo súper rara porque me veo demasiado rubia y el pelo demasiado corto, porque yo en realidad le dije que lo quería, pues por aquí, por el hombro, ¿no? Un poquito más del hombro. Pero bueno, en fin, el pelo crece y que todos los males sean esos. Y como necesitaba un cambio, pues me arriesgué y... A Jenny dice que le gusta mucho. Sí, porque es la primera vez que vas a la peluquería, vuelves y te has hecho un gran cambio. O sea, las otras veces me lo tenía de mi color y tal, y era como, pues vale. Sí, como que no había tanto cambio, ¿no? ¿Cómo me queda? Pues igual que antes. Y nada, pues al final, pues eso, pues me lo he tenido. Pues eso. En fin. Y nada, voy aprovechando que yo empiezo a tener unos días libres. ¿Unos días libres? Muchos días libres. Ah, bueno. Porque voy a aprovecharme de la baja de maternidad que tiene Tamara y me la he cogido. Qué bien, estoy súper contenta. Vamos a estar mucho por aquí, ¿verdad, Martín? ¿Vas a estar mucho? A ver, para los autónomos, que no lo sepáis, autónomas, en este caso, porque yo no lo sabía, yo pensaba que no me correspondía o que no tenía derecho a baja por maternidad. Perdóname, ¿hoy? Pues los autónomos sí tenemos derecho a baja por... A lo mejor solo era yo la única que no lo sabía y quedo como tonta, pero yo no tenía ni idea de que correspondía a baja por maternidad. Entonces, como me tenían que coger las seis semanas, pues las días siguientes se las he cedido a Jonathan. Así que genial, porque yo trabajo desde casa y Jonathan puede estar con nosotros. Y bueno, aún así vamos a estar trabajando de parada, porque queremos hacer cambios y esas cosas y vamos a grabaros mucho últimamente. Así que genial, genial. Y hoy estamos esperando aquí la parada de bus, porque vamos a comprar algo para Daphne. Sí, qué ilusión. Y ya somos títos. Ya somos títos. ¿Cuántas veces se lo hemos pedido a los Adebita que nos diesen un mini Adebita? Y por fin está baby Adebita. ¿Qué me tocas? ¿Qué me toca? Y bueno, pues por eso, vamos a ir a comprarle algo. Tenemos que ir a comprar un par de pijamas, a lo mejor a Mía y otros a Martina. Y también, sí. Ya comemos fuera y vamos a verles así a mediodía, bueno, a las cuatro, así ya, aunque haya poca gente. Es que ayer fue un día súper bueno. Lleno de buenas noticias. Sí, muy bien. Sí, Vero y Javi también, Roberto y Natalia igual. Así que, joder, o sea, una de las mejores cosas que nos llevamos de YouTube son a Vero y a Javi y a Noe y a Mami, que son con los que más hemos hecho amistad y nos llevamos súper bien. Y, joder, es una noticia increíble. Y encima, las dos han nacido el mismo día. Es que... Bueno, Javi y Javi ya nos conocimos, tuvimos la suerte. Sí. Pero Javi y Javi todavía no. No, por Skype y eso hemos hablado. Y eso que llevamos más tiempo conociéndoles a ellos. Sí, porque también llevan más tiempo en YouTube. Así que, qué guay. Bueno, esperemos algún día veros en persona a Gaby y a Noe. Y a Vero y a Javi, pues irnosotros esta vez a Málaga a conoceros. Oye, Martina, ¿tú sabes que vamos a ir a ver a Daphne? Claro que sí, cariño. Claro que sí, guapi. ¿Sabes que es la bebé de la tía Tali y del tío Roberto? Sí. ¿Sí? ¿Primero arquitecta? Sí, primero, ¿no? Sí, sí. Aquí tienen ropa muy chula, pero me gusta más para niña, ya de 2 a 10 años, que de bebé. A ver, vamos a arpear. Un pantalón. Aquí hay un pantalón. ¿Un pantalón? Sí. El bebé está al fondo, cariño. Bebé niña allí. Esto es lo que me gusta de Orchestra, que tiene esto para que jueguen los niños y Martina se entretiene un montón mientras que nosotros compramos. ¡Martí! ¡Cucú! Bueno, venga, vamos a comprar. ¡Hala de bella! Ah, mira, Jonathan ya lleva cosillas que hemos cogido para Daphne. ¿Solo el pantalón? No lo pregunto. Claro. ¿Cómo va a ser un pijama sin pantalón? Ah, que son camisetas interiores. Bueno, ya hemos salido... No sé dónde están estos. ¿Por qué se han salido? Porque Martina estaba un poco insoportable, la pobre. Y ahora no encuentro a Jonathan y a Martina. Bueno, pues ya le hemos cogido unas cositas para llevarle a Daphne. Súper bonitas. Es que de verdad, Orchestra a mí me encanta. Tiene ropa de muy buena calidad. Y con la tarjeta, ahora en rebajas te sale todo... Bueno, todo lo rebajado al 70% y lo normal al 50%. Lo de nueva temporada al 50%. A ver si ve a estos chicos que no les encuentro. No sé si habrán entrado ya a Kiabi, que quería mirar unas cositas para Mía y Martina. Bueno, pues no los encuentro. A ver si les... Sí, sí, ahora les veo. ¡Cuchobletillas! ¡Por fin! Por fin, Ojo, y por ti te quedabas una hora más allí. Bueno, a mí me gusta ir de tiendas, pero sí que me acaban agobiando, sobre todo porque Martín se acaba poniendo un poco pesada. Pero es que parece que no aquí, Avis, que parece que es barato, pero vas cogiendo, cogiendo, cogiendo y al final... Vas. Sí, sí, te da un palazo. Cuando vas a la caja, a mí me gusta comprar Kiabi porque me parece que la ropa sale buena, no es cara. Y esta vez hemos estimado. No es cara. Y lo único que sí que te halla un poquito menos, pero sí te fijas. Fíjate los kilos, que eso está muy bien. Está guay. Y los kilos y los céntimos. Y los kilos y los céntimos, que los te pone las dos cosas. Y nada, ahora vamos a ir a comer. Aquí hay un mercadona. Ah, un mercadona, compré uno de los bombones. Yo me siento mala madre porque... Cuidado. O sea, Jonathan dice que está deseando que Martina vaya al colegio porque cree que le va a encantar ir al colegio, relacionarse con niños porque Martina es muy sociable. Y en cuanto va a estar con ella, se junta con niños y le encanta. Yo creo que va a ser algo súper importante y súper positivo para él. Sí, como que va a mejorar muchísimo el habla, como que se va a relacionar un montón. Sí, que le va a gustar. Va a llorar un día, pero el día siguiente ya no llora. Y yo digo que me siento mala madre porque a mí me da mucha penita que vaya al cole. Y como que me deje, no sé, como... No sé, aparte que es que yo la veo muy pequeña, como ya sabéis, a mí me hubiese gustado llevar a Martina al siguiente año. Pero no, te mira. Sí, a cuatro años fresco. Oye, entra tú sola que llevo bolsas y tal. Ah, vale. Y a Johnny... Al final nos pusimos de acuerdo porque Johnny quería que entrase desde el principio. Claro, luego lo recupera. Y va a entrar desde el principio. Lo va a anotar ella al año siguiente, si no luego lo va a costar más. Sí, en fin. Es que ya entra con dos años y hay niños que ya entran con tres años, casi cuatro años. Otro, ¿sabes? Entonces ella va a ser la más pequeñita de su clase. Y eso me da cosilla. Pero bueno. Voy a entrar al mercado. El de princesa. Ah. Vamos a cogerle unos bombones a las mamis, que también hay que acordarse de las mamis, que también le pasamos mal y necesitamos mimitos y cariños, así que hay que acordarse de las mamis. Le voy a coger una caja roja, porque yo creo que a Talia es lo que más le mola. Y Mía sigue frita desde que hemos salido de casa, sigue dormidita. Y es la primera vez que usa la Horto Baby, porque anteriormente no la habíamos usado con ella. Y parece que la ha molado. Así que guay. Pues voy a apagar y nos vamos. Marti, ¿qué estás comiendo? ¿Nuggets? ¿No? Pues yo diría que son nuggets. ¿Y tú, mami? Comiendo McGrath. ¿McGrath? Yo creo que me gusta del... ¿Del McDonald's? Yo una que estoy probando... Es el jatato de luna. Pero le quito casi todo el queso y le quito un montón de cosas, así que... Lo único que me queden es el pan, porque luego siempre como lo mismo. Uy, ahora está muy guapa. No podemos adelantar tampoco mucho, pero a lo mejor hacemos algo muy guay, con más familias de YouTube. Bueno, no podemos decir nada, pero a lo mejor tenemos un proyecto entre manos que está bastante chulo. Mirad qué osita más bonita tengo. ¿Qué va a comer? ¡Niam, niam! Mirad qué bonita está. ¿Oye, la ha guardado? No, 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 no. ¿Qué va a comer? Sí, 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 sí. Qué tonto. Acá, bien. Pues esa pequeñita de aquí ya ha comido Y ahora voy a ir a ver si tiene Caviadores Que barchada tienen aquí los niños Pues ahora ¿A dónde vamos? Vamos a cambiar el culete a esta niña A esta niña Que se ha hecho cacota A ver ¿A dónde hay un cambiador? Madre mía, que rara me veo con este pelo Ya me diréis cuchufletillas Si os gusta como me queda o no Yo me veo rarísima No llores mi amor Bueno, pues ya vamos camino del hospital Bueno, está aquí Sí, joder, por fin son las cuatro y media de la tarde Madre mía, qué recuerdos, ¿eh? Que es que hace un mes y once días Estábamos aquí Estábamos aquí Me han dado a luz hasta pequeñita No, todavía, ¿no? Te faltaba un cachito Bueno, sí, me quedaba todavía un poco pereza De verdad, los leggings color carne Sí, son muy feos Me engañan mucho, ¿eh? Son muy feos Pensaba que no llevaba pantalones la mujer Mira, se ha puesto la chaqueta ¿No le ha puesto el pantalón? Y nada, que estamos muy contentos Por conocer a Dadme La verdad es que me hace mucha ilusión Porque aunque Dadme y Natalia Pues, por así decirlo No tengan nuestra sangre Son nuestros amigos Pero para nosotros son Es la familia que eliges Sí, son algo más que amigos Son como, pues eso Una familia Son como nuestros hermanos Les queremos mucho Y para nosotros Dadme Como nuestra sobrina De la familia Adentro no vamos a grabar Porque creo que de enseñarle Le tiene que enseñar su madre Y no soy yo quien Para ir ahí con la cámara Aparte de que Ella ha tenido una cesárea y tal Y estaba así un poco dolorida Y eso Ay, ya hemos salido del hospital Bueno, ya hemos llegado A nuestro barrio casi A nuestro barrio Sí, vamos a comprar ahora A comprar algo para cenar Ay, qué mona es Mamonica Sí, hombre De ojos Es como Roberto La expresión de los ojos No sé cómo explicaros Pero los ojos Son de Roberto Y parece que los tiene claro Pero claro Como le suelen cambiar Pero claro Es que Como le suelen cambiar tanto Cuando son recién nacidos Luego suelen ejercer Y estaba dormida Sí Y yo me he ido Tomé una Coca-Cola Y cuando he vuelto a la Coca-Cola Parece ser que se había despertado Pero como estaba La mamá de Natalia Limándole las uñas Pues ha vuelto a dormir Sí, porque como Yo la he cogido y todo Lo que pasa es que Jonathan se había ido Lo que pasa es que Jonathan se había ido Porque Martín estaba un poquito Tontorro Tontorroncilla, sí Nada, ahí pues Lo típico Quería cogerla yo también Pero bueno Nada, eso va y no le iba a molestar En el próximo día En el próximo capítulo O sea, me refiero Yo la la encogerá Luego ya iremos a su casa Más tranquilamente Un día a verla Y eso y ya Pues la acogerás Tranquilamente Con este monstruo Que tengo yo aquí en brazos Es buena Claro, que ven A lo mejor peluches O cositas que le han regalado A Dafne Y los quería ella coger Y no Y bueno, pues eso Es un pérmula Luego de nariz para abajo Se parece a Natalia Es rubita Es blanquita No es morenita de piel Y eso que la familia Las que siguen a Natalia Por Instagram Sí Ya ha colgado una foto Ya ha colgado una foto Sí Para ir por el Instagram De Robert y Natalia Si os crea ahí la curiosidad La curiosidad ¿Ha sido muy gordita? Sí Es muy gordita Es pequeñita pero gordita Muy mona Eso nota mucho Muy mona Y luego también Como ha nacido por cesárea Pues se la ve muy Se la ve muy redondita Sí, ¿no? Y muy Muy enterita O sea, no rojita No tiene Sí Venga, pa' dentro Ay, ay, ay Que se te cierra la vuelta Joder 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 A ver si puedo Dejar todo Madre mía Por fin en casa Entre la compra Y mía Y andando Tengo una sed Dame un agua Anda Ábremela No puedo Te voy a hacer piso Como prometí ¡Papá! ¡Mira, se caído! ¿Qué sed tenía? ¡Se caído! ¿Se ha caído? ¿O la has tirado tú? ¿Quién acaba de tomar tetita? ¿Yo? Martina ¿Más tomatelita? ¿No te suena? ¡Ay, qué hipo! ¡Ay, qué hipo! Que nos enfadamos, eh ¿Mía tomatelita? ¡Mía, mía! ¡Martín! ¿Nos vestimos de princesa? Ahora Martina, ven 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 Ven, vamos a ponernos el disfraz ¿Quieres ponerte el disfraz? ¿De princesa? Es que ahora Martina Le ha dado por jugar A las princesas Y disfrazarse Y le gusta mucho Y hemos visto este en Kiabi Que es de Rapunzel, ¿verdad? A ella le gusta mucho la película de enredados Y voy a ponérselo Y también tenemos la corona por ahí Ah, bueno Mirad, ya de paso os voy a enseñar A ver si me veis bien Ya de paso os voy a enseñar las cosas que hemos comprado He comprado Esta camiseta Para mía De la talla 3 meses Por 2 euros Súper barata Y es muy bonita Luego No he comprado mucha cosa Este pack de bodys Por 12 euros Que son cruzaditos Y me gustan bastante También talla 3 meses Lo que pasa es que la talla 3 meses Para mí por lo menos Suele dar poca talla Luego Esta de adema En color blanco Pero no en blanco-blanco Es crudo Luego Esta camiseta Que es súper bonita también De Mickey Minnie Por 5 euritos También la talla También la talla 3 meses Luego este peto Es que mía La verdad es que no tiene mucha ropa Entonces Martina sí Porque ya le compramos Entonces Martina ya va más servidita de ropa Y como mi padre le dio dinero A mí para cuando nació Pues hemos aprovechado Y hemos hecho alguna comprilla Ahora otra pongo Luego Esta Este peto Que a mí los petos Es que me encantan Para los niños Es que me encantan Vale 14 euros Y es la talla 3 meses Y Esta Esta Diadema Igual que la blanca Pero en rosita También 2 euros Y estas gomitas Para el pelo Que esto es para Martina Y luego Este gorrito En orchestra Que estaba al 70% Y me ha costado como 5 euritos O así Y ya está Y ya no hay nada Ah bueno Y la corona de princesa Para Marti Y el vestido de princesa Que eso vamos a poner ahora mismo ¿A que sí? ¿Te lo ponemos? Y esto Me vamos a llevar esto a la habitación Te cambio el pañal Y te pongo esto ¿Vale? A ver ¿Dónde hay pie cariño? ¡Hala! ¿Te gusta? A ver ¿Te la pongo? Bueno ¡Hala! Espérate Que te vea ¡Qué guapa! Mi chica Es una princesa Preciosa A ver ¡Ay! ¡Qué bombonsito! ¡Papá! A ver Vamos a enseñarse a la papá Y a la hermanita ¡Papá! ¿Y esta gordita? Aquí Con sus cosas ¡Ay! ¡Qué baño! Es relajante Te está dando papá Y un masaje en la sien Hoy no te salgas hija Sí Es que le gusta como chapoteo Me ha dicho Que está planeando Despertarse hoy a las 3 de la mañana Sin ningún motivo Ni llorar ¿No? Así ¡Oye! ¿Yo me pongo la de adema? Mira lo que me ha puesto mamá ¿Lo que te ha puesto la chochi? Y la chochi ¡Ay! ¡Papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, deja de salirte hija ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, me he mojado la manga Me he mojado la manga Tenemos que encontrar A ver si encontramos La varita de la sirenita Y no sabemos Dónde la tenemos ¿Dónde está? A lo mejor está en este baúl Yo lo he metido baba En un baúl este A lo mejor está en este baúl No, no Eso guárdalo Tienes muchas guarderías, hija Mira, esta es la corona Que te entraba con el de Bella Con el de la sirenita Esta blanca nieves Ay, qué bonita esta blanca nieves, ¿verdad? La voy a poner ahí A ver Guárdalo A guardar A guardar ¿Esta te quieres poner? ¡Ja! Pero esta no se te va a quedar Porque tienes muy poco pelo O sea, lo tienes muy finito No, este no se te va a quedar Mejor la otra, corona Mejor la otra La que tienes en el baño ¿Vale? Sí, la que tienes en el baño ¿Qué, cariño? Bueno, justo encendió la cámara y rabieta Ahora Ahora no Que se duerma entonces Bueno, aquí Tamara estaba organizando ya Veo todos los zapatos y todos me traen recuerdos Sí, casi todos de Martina ¿Todos? ¿Cuáles no son de Martina? Este no es de Martina ¿El único? No, tenía por ahí Estos no son de Martina Ah, es verdad Estos no son de Martina Papá Papá Soy chupilla Nani ¿Qué es? ¿Que te grabes de princesa? Ya Pues es una pena Pero es que ya prácticamente hay cositas que no le valen de Bueno, prácticamente no hay cositas que ya no le valen de De cuando era recién recién nacida De que son de un mes o así Ya dentro de nada va a pasar a la talla tres meses Así que estamos haciendo un poco de limpia en sus cajones Para pasar a ropa nueva Porque aquí en esta caja tengo ropa que es a partir de tres meses De tres a seis meses Así que de Martina Porque esta mía prácticamente no le hemos comprado La verdad Ahora le estamos empezando a comprar alguna cosita que vemos Pues si vemos en rebajas O vemos en alguna tienda algo que nos guste para ella Pues sí, se lo compramos Pero vamos, cuando estaba embarazada nada Prácticamente Muy poquito, sí La verdad es que con Martina ha habido cientos de cosas que se han guardado O que no se han casi usado Y no queríamos repetir el error de comprar en exceso Sí, lo que pasa es que sí que es verdad Y entonces somos más funcionales, más día a día Entre comillas Si vemos que algo le falta Ah, comprarlo Como por ejemplo el par de bodys Pues se compraban Claro, por ejemplo el otro día en Benetton Justo, déjame ver un salgo si te necesitaba otras A ver si dentro de un poco podemos ir a H&M porque de H&M me gustan mucho Aparte de los bodys que siempre me salen súper buenos ¿Estás insinuando que alguien mañana va a Leganés? No Ah Y aparte de H&M está en el Éboli también Tengo que comprarle otro pack de estos que me gustan muchísimo Ay, no se llama alto De estos que son de tres piezas que me gustan muchísimo de H&M Y pijamas Que los pijamas de H&M también han salido súper buenos Y eso la verdad es que me han encantado Ay, perdona que te enfoca muy arriba Sí, me han encantado Sin querer, es que estaba atento de Martina Perdonar chicas Así que súper bien Así que nada, haciendo un poco de limpia Hasta que sea la hora de la cena Y ya de descansar Y este por ejemplo, ¿ves? Este ya no le vale a la pobre Es el primero que se puso cuando nació Pero este le guardo en una cajita que tengo Con todas las cosas de Martina y de mía Como el cordón Sí, porque con ambas Ese fue el primero que pusimos Con Martina y con mía Se lo pusimos Así que este sí que lo tengo aparte Este no lo guardo en una caja Porque me da mucho miedo de que se me estropee Así que nada Así que nada ¿Y tú, Marti? Está en ello ya Tienes ojitos cerrados No, me estaba dejando dormirse La pobre está, cansadita Marti, ¿tú no nos cantas nada? Es tu pony Es tu pony Qué bonita Te ha comido la cabeza Mira, mira su armario Dentro de nada va a tener un armario de princesas Rati Vamos, literalmente Y mira esta coña Bea está ahí Y ahora bella Hoy de bella no toca La corona Y pone bella La corona Mira, la corona está ahí Póntela Pero no sé yo si se va a volver a querer ponerle bella Porque el morado Le tira mucho A ver Deja que te la ponga en el papá Ven, acércate Yo te... ¿Cómo se llama el pueblo de Rapunzel? Vale Yo te declaro Princesa de Aremberg Aremberg es... Ya, pero... ¿Qué hay aquí? A los frases ¿Cómo? ¿Estás en contra de la monarquía? Aquí Hago un catálogo Bueno, yo me acabo de duchar Mirad qué pedo Porque se me ondula mucho Y se me queda así... Ondulado Bueno, se me ondula mucho Y se me queda como bufado En fin ¿Estáis cenando, chicos? Bueno, cenando, Marti Bueno, yo también Lo estoy comiendo Estos de la cama Que ya no los quieren No quieren los... Qué raro Pero si está súper rica Hay agua Y bueno Creo que vamos a ir cerrando El vlog Porque ahora nos vamos a poner a hacer nuestra cena ¿Verdad? Sí Cariño mío Qué contenta estoy De tenerte en casa Todo el día conmigo Ya ves Para mí es guau O sea, porque Aparte de que me ha ayudado muchísimo El estar con las niñas No sé Estoy muy contenta, Cari De tenerte conmigo Y nada, pues eso Yo creo que nos vamos a Poner a hacer la cena Sí Ya mismo Vamos a cenar Y veremos capítulos de House Que ahora estamos con Netflix Y estamos viendo House Ahí A muerte Siempre hemos estado con Netflix En el que sois House Bueno, sí A ver Netflix estamos siempre nosotros Muy, muy, muy pocas veces vemos tele Ahora veo yo el programa este De casados a primera vista Que soy un poco friki Y me hace mucha gracia Y me gusta, la verdad Me divierte bastante Pero la tele En general no la vemos A veces vemos Masterchef Y algún programa así suelto Pero muy poco Normalmente solemos ver Netflix Vemos sobre todo series Y ahora nos hemos enganchado a House Aunque nosotros ya la habíamos visto Yo la verdad es que no me acuerdo casi de nada Porque Bueno Que Que eso Que nosotros vemos mucho Netflix Vemos muchas series y eso Y ahora pues estamos viendo House Que la volvimos a ver La estábamos viendo a la hora de comer En Fox Light Pero Claro Nos hemos viciado mucho Y como en Netflix están ahí Todos los capítulos Pues lo vemos a la hora que queremos Y si lo queremos ver a la hora de almorzar Pues lo vemos a la hora de almorzar Y si lo queremos ver a la hora de cenar Pues lo vemos a la hora de cenar Así que Con eso estamos ¿Vienes aquí conmigo a despedir el vídeo? ¿Sí? ¿Le tiras un besito a las cuchupletillas? ¡Cuchupletillas! Tírales un besito así ¡Mua! Así ¡Mua! Guapa 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 Y ya está.